Más no habrá siempre, oscuridad y sombra. Para la que está en angustia y en aflicción. Tu sabulón y neftalí, pueblo asentado en tinieblas. Pues a ti la gloria llegará, luz de resplandeción. Canta y danza, oh hija de Sion, porque Jehová te liberó. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón. Canta y danza, oh hija de Sion, porque Jehová te liberó. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón. El celo de Jehová hará esto, el celo de Jehová hará esto. Porque un niño es nacido, hijo no cesado. El principado sobre su hombro, y su nombre será. Padre eterno, príncipe de paz, Jesús es su nombre. Canta y danza, oh hija de Sion, porque Jehová te liberó. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón. El celo de Jehová hará esto, el celo de Jehová hará esto. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón. Levanta canción y gózate ante él, y da gritos de jubilón.